Voy a jugarme un amor Con una baraja de oro Pues si la gano y estoy Y si la pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres Y cuando pierdo no lloro Las mujeres son marajas Hay que saber marajear Para saber cuál es la tuya Es la que vas a apostar Oye, después de perdido Quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia ¿Por qué no les tienes miedo? Esperando a su carrioro Aparece un camarero Dispense mi buen amigo Es que yo llegue primero El alba Real Correo Y ni modo de reclamo, aunque yo llegue a caballo, estoy regando el rosal, pa' cortar lazos de baño, perdóneme al rey de copas, pero yo soy de a caballo. Y el que no lo quiera creer, el que no lo pandera, pierde dinero y mujer, ya está en la portamonedas, a veces llega a su casa, con la camisa de rodera. Y si fueras sin malicia, porque me tienes miedo, esperando a su canción, aparece un caballero, dispense mi buen amigo, es que yo llegue primero. Gracias.